Estamos preparando la jornada que va a ser el día 22 de septiembre. Va a arrancar a las 4 de la tarde y va a finalizar a las 8 de la noche. Tenemos planeado las actividades de deporte, tanto básquet como volei. Y además va a haber bandas que van a estar tocando a partir de las 6. Y también tenemos feria de emprendedores, ya confirmados 20 emprendedores. Priorizamos siempre estudiantes y después completamos con gente de la comarca que se quiere sumar. La solicitud se hizo a las autoridades de la universidad y no tuvieron problema en colaborar con nosotros y brindarnos el espacio para que podamos hacerlo, que es para los estudiantes. Vimos ahí que también a partir de esta semana está empezando a funcionar el servicio de colectivos que empieza a dar un poco más de vuelta por el campo, ¿no? Sí, bueno, eso también fue gestionado por el centro de estudiantes. Si bien nuestro pedido es que el colectivo llegue hasta las 12 de la noche, bueno, estamos conformes que por lo menos hay un avance y ahora es hasta las 10. Es importante también porque imagino que parte del pedido era justamente la seguridad, ¿no? De los y las estudiantes que cursan hasta tarde. Sí, la seguridad también es más que nada los chicos que hacen deportes, que las actividades finalizan a las 12 de la noche, entonces no cubren el horario del colectivo en la última jornada. Bueno, de a poco. Sí, de a poco, bueno, de a poco vamos avanzando, sí. Sí, de a poco, bueno, de a poco.